¡Aquí estamos ustedes! ¡Tenemos a Pablo Cuchesky! Lo que necesitamos no solo son proyectos, son realidades. A mí de nada me sirve el proyecto del agua si no tengo el caño en mi casa. Entonces, aterricemos y tengamos el agua en la casa. El desagüe en la casa. ¡Sube, sube PPK! Nuestro Perú se merece un PPK.